¿Usted cómo la ve a la vegante? Te voy a preguntarle como mamá, ¿cómo la sientes? Feliz, feliz, la veo muy tranquila. ¿Dónde sí? Tienes que jugar, me muero. Esperen, esperen, Ramón, aguantame. Aquí falta alguien, o sea, la cabeza, el eje del negocio. ¿Dónde está mamá? Ahí adentro. Visitar a la mamá Erika, o sea, la soli del Facu. Mamá Erika. Hola. ¡Mamá! ¡Qué bonito, qué gusto! Esperen, Ramón, parame todo. Mamá, mecánica, automotriz, ¿qué es maquinón? Dejamos a las mujeres más bellas, quemamos la grasita. O sea, juntitas, hermanas, ¿ah? Dos gotas de agua, sinceramente. Facu, bien, ¿ah? Las suegres. ¿Usted cómo la ve a la vegante? Te voy a preguntarle como mamá, ¿cómo la sientes? Feliz, feliz, la veo muy tranquila. Yo la siento que ella está confiando mucho en lo posible que pueda suceder, ¿no? Mucha confianza en la relación. Facu, estás haciendo mérito. ¿Por qué él también viene aquí? El amor nació así, él como cliente, Alexa lo atendía. Y usted también estaba viendo. Yo estaba ahí de ojo, de ojo viendo. Alexa un día me dice, este... Facundo me comenzó a seguir, nos comenzamos hablando y... Bueno, a mí siempre a Facundo le he visto una persona muy sencilla. Se le nota que tiene un buen corazón. Entonces me pareció, sí, que chévere. Y vino, lo conocí. Y sí, nos cae muy bien también el calor humano de él. Mamá ha sentido calor humano de Fabio. ¿Qué le dice cuando viene aquí? Mamá, ¿cómo está? ¿Cómo le dice Cari? Eri, Eri. Le agarra así los cachetes de Eri. Me da beso así en la cabeza, así... Es muy tierno. Ya está. Ya está. A ver. Entonces, bueno, podríamos cerrar esta notita diciendo... ¡Que nosotros somos! ¡Eri! ¡Qué hermosa, Erika! Y además qué lindas palabras hacia ti, ¿no? Que eres muy tierno, que le guste ese calor humano tuyo. ¿Qué le quieres decir? Erika es una súper mamá, súper trabajadora y le da lo mejor a sus hijas. Es un poquito así con las hijas, ¿eh? Es brava, es brava. Pero es lo importante, como tiene que ser. Disciplina en casa, disciplina. Pero voy haciendo buenas letras, así que tranquila. Bueno, han sido palabras dulces de Erika y de Alexa. Entonces, ¿cómo han sido palabras dulces? Necesitas un postrecito para ellas también. ¡Tula! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!